Bueno muchachos, y es que tal vez ustedes conozcan a los orcos de Warhammer 40.000 Son grandes, son poderosos, son fuertes Pero ¿cómo se quedarían si se enteraran que estos no son los orcos más poderosos? Es más, esta es la versión débil, diluida y nerfeada de los orcos verdaderos Y es que, como lo voy a poner en la imagen ahorita Estos son los verdaderos orcos, que no se llamaban orcos, eran crocs Muy parecidos, similarmente, o menos igual Estos eran la raza antigua de los orcos, la raza perfecta de los orcos Que eran mucho más inteligentes, mucho más hábiles Y se dice que medían aproximadamente de 12 metros para arriba 12 metros, cuando el orco promedio mide 2.20, 2.30, 2.40 Y una bestia de guerra puede medir 4 o 5 metros Un croc medía 12 metros, cabrón Estamos hablando de una puta grúa, ¿ok? Y no solo eso, se dice, para la guerra que ellos tuvieron que enfrentar Se dice, esto, ok, esta parte sí es un fanatismo mío Pero que cada croc estaba a nivel primarca O sea, la guerra era tan devastadora La guerra en el cielo que hubo en Warhammer Millones de años en el pasado Se dice que cada croc era tan fuerte que estaba a un nivel de primarca Porque para ellos esa era la guerra tan destructiva Esto es algo que me impresiona de los orc Y aún así Y aún así Los necrones se los papearon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!